¿No leí? O sea, no leí y dije, esta frase, Silvia, uf, si leo, no me lo hago. Yo me forcé a abrir el ojo y dije, a ver, y lo tenía negro, negro, o sea, negro, no había nada, era negro. Yo pensaba que iba a llegar a la tumba con, pues entero, ¿sabes? Entonces ahora me di cuenta lo frágiles que somos. Es el momento que tú dejas de oír a la doctora, no la escuchas, o sea, no la escuchas lo que te está diciendo, lo único que sabes es que te has quedado ciego. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo dices a una madre? Actor por vanidad se queda ciego, actor vanidoso, ¿sabes? O sea... ¿En serio? ¿Que hay algún periódico que haya dicho eso? Ah, no. O sea, el 90% que subió mi historia. Pues en este caso lo vamos a llamar éxitos. Vemos, sufrimientos no sabemos. Porque, chiqui, locutor, productor, has estado en los 40, estás haciendo cine, eres una persona que todo el mundo lo ve y dice, ¡ay! Es un tío que lo tiene todo. Y lo tenías todo, pero bueno, pues ya estás, eres un cuarentín, y entonces tenías bolsitas debajo de los ojos y te decides hacer una blefaropalastía, ¿no? Se llama así. Exacto. Que es el proceso de quitarse aquí la grasita. Era un proceso muy sencillo, ¿verdad? Exacto. Las bolsas, las bolsas de los ojos. Y acabas ciego de un ojo. A ver, cuéntame ese periplo. ¿Qué puedo hacer? ¿Te habían dicho que era imposible que pasara algo? Pues a ver, era algo que yo tenía en mente. O sea, ya tengo 50. Entonces, de repente, los que estamos delante de cámara y todo, pues nos queremos ver bien, nos queremos ver bien. Que si tú votos, que si no sé qué, te quieres cuidar. O sea, llámalo vanidad, llámalo como tú quieras, porque pues me han dicho de todo en redes, ¿no? Ah, no, yo utilizo, mi votos es mi voto. Exactamente. O sea, yo quiero decir, hay cosas que para mí, bueno, pues me siento bien. Y entonces quise hacerme la, pues eso, quitarme las bolsas de ojos. Es algo que te haces que es como un sacarte una muela, 15 minutos, me grabé, yo me grababa. Sencillísimo, ¿verdad? Sencillísimo algo. En la noche se... todo se... O sea, saliste del hospital, perfecto. Salí desde el hospital, mi pareja me esperaba, nos lo hicimos una amiga y yo, porque sales como medio drogadillo. ¿Los dos? Nos lo hicimos dos, una amiga y yo, los dos a la vez. Ella se hizo de arriba, los párpados de arriba y yo de abajo. Ojo, que los de arriba tienen más riesgo. Sí, porque hay que quitar como piel y luego unir y todo esto. Pero bueno, salimos y salimos y yo lo tengo en vídeo, eso. O sea, lo tengo grabado y salimos muy bien. Entonces, nada, nos acostamos y yo en la noche ya, en la noche, pues todo bien, me levanté y me levanté con el ojo como un boxeador. Y entonces dije, qué raro. O sea, qué raro esto. Uno lo tenía medio hinchado y dije, pero bueno, también, como te meten ahí tan, ¿sabes? Y dije, bueno, pues supongo que yo qué sé. Tú cuando llegas a hacerte la operación, tú firmas. Tú firmas una cosa de por si acaso sale mal, puede salir mal. Y tú lo firmas, pero no lees, Silvia. Son dos hojas, tres hojas y tú no lees. ¿Y qué había ahí que te decías? Pues en esto, pues cosas que te podían pasar como que puede salir mal, ¿sabes? O sea, que se puede de repente como cruzar algo, ¿sabes? O sea, que puede pasar. Pero igual que cuando te pones votos, te hacen firmar igual, que son cosas, son tratamientos donde te tocan por dentro. Pero no lees. A ver, en el voto no te tocan por dentro. No te tocan por dentro, pero sin embargo, sí te ponen como que tienes que hacerte un... O sea, después, no tumbarte, cosas así, que tú sabes, tú firmas. Entonces, esto fue igual. Yo no leí. O sea, no leí y dije, esta frase, Silvia. Uf, si leo, no me lo hago. Porque hay muchas cosas que... Pues es como cuando te lees los prospectos de las medicinas, ¿no? De efectos secundarios. Que no te los lees y dices, uy, si me los lees no me lo tomo. Pues esto fue igual. O sea, y firmé. Total, que por la noche, pues algo pasó, que el ojo lo tenía como un boxeador. Y entonces, en ese momento, nosotros llamamos a... Mi pareja y yo llamamos al doctor, al cirujano, al que me hizo la intervención, y le dije, oye, tengo el ojo así, hinchado. Y me dijo, no te preocupes, échate estas gotas. Yo el ojo no lo podía abrir, entonces mi pareja me forzaba, me puse las gotas y nada. Pues nada, pues ese día nada, el ojo seguía igual, incluso un poco peor, se estaba hinchando. Y ya el siguiente día yo me forcé a abrir el ojo y dije, a ver, y lo tenía negro. Negro, o sea, negro, no había nada, era negro. ¿Le mandaste una foto al médico? Sí, le mandé una foto, le dije todo cómo lo tenía y todo eso. O sea, él estaba viendo exactamente lo que había pasado. Sí, 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 sí. Y vio un ojo negro. Sí, vio el ojo negro, que ese ojo negro se lo enviamos también a otro compañero que trabaja en un hospital, en el Hospital de la Raza, y me dijo, iros ya, porque eso ya fue el miércoles en la noche. Iros ya, o sea, ese ojo es muy raro. Y yo no veía por este ojo, pero claro, yo no veía, pues, porque tenía sangre en mi ojo, o sea, estaba cubierta la retina de sangre. Entonces, nada, fuimos a un hospital por la noche. Todo eso me dio a mí por grabarlo. O sea, lo tenemos ahí. Está todo grabado, desde que vamos a un hospital, en un hospital no había urgencias para ojos, en el otro no tenían residentes, que no sé qué. Hasta que, de repente, dijimos, hay un hospital, el Hospital de la Ceguera en Coyoacán. Ojo, Hospital de la Ceguera en Coyoacán es un hospitalazo. Salen los mejores del mundo en oftalmología. Sí, sí, sí. Estamos hablando de palabras mayores, los hospitalazos que tenemos aquí en la Ciudad de México. Divino, divino, y además por los precios y por todo, ¿sabes? Porque es muy, también, para el pueblo. Lo único que tienes que hacer es una fila enorme para que te den cita. Pero bueno, como yo fui de urgencias, me vieron el ojo y me dijeron, ahora no hay nadie, vente a las 7 de la mañana. Entonces nosotros, eso fue un lunes o un martes, el jueves, nosotros ya estábamos... O sea, ¿ya pasó cuánto tiempo? ¿Te operaste el martes? Me operé un martes, pues el martes, miércoles en la noche fui a urgencias, el jueves ya entré en el Hospital de la Ceguera. Entonces entré, me lo vieron, ya fue como bastante alarmante. Ahí ya me empecé a asustar un poco. Yo soy bastante positivo, tú me conoces. Entonces yo seguía grabando este vídeo. O sea, a mí me encanta porque, chiqui, lo que haces es animar a la gente con lo que a él le está pasando. No, yo me acuerdo que veía el vídeo y veías el ojo así. Y tú, no, pues vamos a ver qué pasa, todo va bien, positivo. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que te escribí y dije, a ver, es más, te dije, tengo un amigo en el Hospital de la Ceguera. No, me llamaste llorando. Sí. Llorando. Entonces yo grababa ese vídeo, pues de todo lo que me estaba pasando, pensando, Silvia, que el final iba a ser un final feliz. Iba a ser un final feliz de, bueno, chicos, hay que cuidarse, hay que no sé qué, hay que... Esa pensaba yo, tenía preparada mi moraleja. Cuando ya fui viendo que eso no iba mejor. Y ya los doctores... Perdón. Y tú, ¿y la persona que te operó era un cirujano plástico? No, no era cirujano plástico. Él, pues se dedica a arreglar nariz, bichotomía de bolsas, o sea... Pregunta, ¿él era un cirujano plástico? Ellos tienen, ellos tienen, no es cirujano plástico, por así decirlo, o si es cirujano, o sea, ellos tienen, no son dedicados a los ojos, pero ellos tienen el permiso de que pueden operar, o sea, y están en un buen hospital, o sea, es un buen cirujano, es un buen hospital, era todo, o sea, el 1% de estas operaciones, Silvia, sale mal. El 1% es muy alto. El 1%, o sea... Es muy alto todavía. Yo lo veo como algo como el 1% de la lotería, ¿sabes? ¿Me pudo tocar la lotería o esto? Me pasó esto. Perdí la vista del ojo izquierdo. O sea, ¿te dijeron? Sí, me dijeron, o sea, bastante positivos, me estaban tratando... ¿Cuándo te enteras de que te vas a quedar, que no vas a volver a ver? Pues me entero una semana después, O sea, el jueves que llegas a la raza... Y el jueves siguiente, ya la doctora, la cual amo, admiro, de cómo me han tratado todos, porque me dieron cortisona por vena, me dieron cinco bolos, o sea, para ver si conseguían bajar, era mucho, es cortisona lo que te meten en el cuerpo, ¿sabes? Y es un gramo cada día lo que me metían, que era muchísimo, era muy bruto. Para desinflamar, ¿no? Exacto. Vas a recuperar la vista. Vete haciendo la idea, has perdido la vista de ese ojo, no hay manera de recuperarlo, ese nervio óptico. ¿Qué te dijo? Pues el coágulo, lo que hizo fue que la sangre no se salió para afuera, sino como un boxeador, el ojo se fue hinchando, la sangre, al no tener ya espacio aquí, se fue por detrás del ojo y apretó el nervio óptico. Este nervio óptico, una hora y media bloqueado, aplastado, ya se pierde. Entonces... ¿Y eso, hay muchos accidentes así? Sí los hay, hay un montón. O sea, si te da un puñetazo en el ojo... Pelotazos, puñetazos, o sea, me escribieron tanta gente diciendo de la manera que perdieron la vista, tantas cosas, tantas cosas del día a día que tú no sabes. Yo ahora aprecio mi cuerpo, que no te imaginas, yo pensaba que iba a llegar a la tumba entero, ¿sabes? Entonces ahora me di cuenta lo frágiles que somos, ¿sabes? Antes de que te des cuenta de todo eso, te dicen... No vas a volver a ver. Pues mira, ese momento... A ver... Ese momento... O sea, porque lo que más recuerdo es como mi pareja me apretaba la rodilla. Es el momento que tú dejas de oír a la doctora. No la escuchas. O sea, no la escuchas lo que te está diciendo. Lo único que sabes es que te has quedado ciego. O sea, eres ciego, chiqui. O sea, entonces yo veía a mi pareja con los ojos encharcados, en sangre, y apretándome. Yo dejé de oír, ya no sabía lo que me estaba diciendo la doctora. Lo único es que había perdido la vista. Entonces... Dios, mi madre, ¿cómo se lo digo? ¿Sabes? Mi madre, a pesar de que tengo 50 años, para mi madre soy un niño de 10. ¿Cómo le digo a mi madre que me iba a buscar la vida a México y que en esa búsqueda de vida, buscando la felicidad, le he perdido la vista? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo dices a una madre? Mi madre estaba siguiendo todo, todo. Pero yo lo que le decía a mi madre es, mamá, estoy súper bien. Estoy súper bien. Es un ojo hinchado. Tú no te preocupes, hijo. Yo te lo veo mal. No, mamá, tú no te preocupes. No sabía cómo esconderlo. Hasta cuando ya me dijeron de que ya había perdido la vista, primero recurrí corriendo a mi hermano, que me llevo un año con él. Los dos nos pusimos a llorar. El pobre estaba en una, él trabaja de bombero y estaba en una, estaba allí en el parque de bomberos y entonces tengo la cara y éramos los dos niños, éramos los dos hermanos que de pequeño llorábamos. Éramos niños diciéndonos esta mala noticia de hermano, he perdido la vista, el ojo. Me decía, no, no me digas eso. La he perdido, he perdido la vista, no voy a volver a ver. O sea, no hay nada, que no hay nada. No, pero no, digo, es que no hay nada, hermano, no hay nada, de verdad. Agarró un avión y se vino. Entonces, la siguiente, cuando salimos del hospital y nos sentamos en el coche, Abraham y yo, mi pareja, nos miramos durante cinco minutos sin hablar. Y los dos llorando y fueron nuestros cinco minutos de, de, ¿qué put***? Fueron cinco minutos de, qué rabia, cinco minutos, si no lo merecíamos. Fueron cinco minutos de silencio, de tantas cosas y de eso, ¿sabes? Entonces, yo sé, yo sé que, que a lo mejor es algo que, no que yo haya provocado, ¿sabes? Porque esto es algo, esto es, el destino estaba así, escrito, pero... Porque además pediste inmediatamente ayuda médica. Sí, 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 claro. O sea, fue lo primero que hice, o sea, pero, como fue un tratamiento de belleza, ¿sabes? Mucha gente juzga de, bueno, pues eso te ha pasado por lo que te ha pasado, por vanidoso. Y si tú buscas en internet... ¿Te dijeron eso? ¿Qué te dijeron? Mira, Silvia, si tú buscas en internet, es actor por vanidad, se queda ciego. Actor vanidoso, ¿sabes? O sea... ¿En serio que hay algún periódico que haya dicho eso? Ah, no. O sea, el 90% que subió mi historia, el 90%. Y los comentarios me dejaron de doler. O sea, una vez que a mí me pasó lo del ojo, ¿sabes? Cuando le damos tanta importancia a lo que te ponen en internet, en Instagram, no sé qué, a los comentarios, a los buenos, a los malos, me pasó esto y dije, todo me da igual ahora. O sea, todo me da igual, solo me importo yo. Y cuando empecé a ver los comentarios, porque Telemundo me hizo una nota, bien, no fue una nota mala, pero fue una nota bien, tampoco, pero era en un programa al rojo vivo o algo así, donde lo que buscan es eso, ¿no? Y entonces, los comentarios de la gente, Silvia, no, 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 no. Ahora ves que te corten los huevos, eso va sin... No, 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 no. Y yo lo único que pensaba, a mí no sentía ni frío ni calor. Pero solo cuando me escribe mi hermana, pequeña, me dice, qué mala es la gente en México. ¿Sabes? Se me partió el alma y dije... No. No. Es en el mundo. No, es en el mundo, es en España, es en no sé qué, digo, no es ahí, digo, lo que pasa es que no miramos más allá del problema que haya sucedido, miramos el este. Ay, pues mira, lo ha pasado, pues por vanidoso, lo ha pasado y lo merecía. Pero el que sale en bicicleta y se lo lleva al metrobús, que es por deportista, el que se está duchando, se cae, es por limpio, es decir, estas cosas uno no las desea ni las busca, ¿sabes? Aparecen y las afronta, ¿sabes? Que eso fue lo que yo hice. A ver, espera, antes de afrontarlo, ¿dónde estaba el médico que te operó? Pues mira, el médico que me operó... Qué ojo, no quieres decir ni el nombre. No. No quieres, eres una persona, yo te conozco desde hace tantos años y eres la persona que detestas el conflicto, nunca quieres hacer daño a nadie. Es más, yo te llamé y dije, oye, ¿quién has ido para ver? No, 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 o sea, eres una persona, eres tan buena persona, tan buena persona. Entonces, lo entiendo y lo respeto, pero vamos a llamarle el médico, el doctor. ¿Dónde estaba él? Pues el médico, mucha gente me pregunta eso, mi hermano se puso manos a la obra para ver si denunciaba a Abraham también. Yo dije, no, 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 no. Y se pusieron a investigar todo lo que tenían, los papeles que había que entregar, todo. Y yo les paré y les dije, a ver, si yo estoy, es que Silvia, soy así. Si yo estoy en la mierda, si yo estoy en la mierda, ¿para qué te voy a agarrar para que tú también vengas a la mierda conmigo? ¿Sabes? Si yo sé que me estás acompañando, me estás acompañando en esta mierda como ha sido el doctor, porque me ha acompañado. Desde las 7 de la mañana me enviaba mensajes hasta la 1 de la mañana. Que sí, que muchos dirán, claro, estaría acojonado. Más allá de eso es porque también es... ¿Y no fue, no te agarró de la mano para llevarte a primera hora al hospital de la ceguera? Él no lo hizo, lo hice yo, pero enseguida se puso en contacto con la persona con el rango más alto de allí. Le iba informando, desde las 7 de la mañana me enviaba mensajes, ¿cómo has dormido hoy? ¿Qué tienes? Chiqui, acabo de ver esto y si lo intentamos, él se ha hecho cargo, que eso también, o sea, pues bueno, pues es agradecer de todos los gastos médicos que he tenido y que estoy teniendo, ¿sabes? Porque a día de hoy voy a algunas terapias, voy, no sé, he ido a Madrid a visitar, a pesar de que he estado en el mejor hospital, yo creo, en el hospital de la ceguera, para mí es el mejor. Es el mejor. Yo estoy de acuerdo. Aún así, ¿sabes? Mis amigos de Madrid me buscaron una cita para que fuera con el top del top de oftalmólogos y ahí fui. Me lo pagó también el doctor, o sea, él está atento de todo, de chiqui, ¿qué te falta? Yo me acuerdo que tenías una historia en que decías, hoy vamos a, ya no tenemos esperanza, pero vamos a este doctor en Madrid a ver qué nos dice y todo esto. Y claro, yo te he seguido, ya lo sabes, o sea, he estado siguiendo. ¿Qué te dijeron? Yo solo una pregunta, no para atacar al médico, ¿ok? Para que si alguien se encuentra en la misma circunstancia, podamos prevenir. ¿Tú crees que si a la hora de lo que te pasó hubieras tenido tratamiento médico, no hubieras perdido el ojo? ¿Alguien te lo dijo así? ¿Algún médico? Sí, o sea, sí, la doctora me dijo varias veces si hubieras llegado antes. ¿Antes cuánto tiempo antes? Es que con una hora y media que esté oprimido el nervio ya se pierde, entonces no sé si yo en la noche ya lo tenía oprimido, ¿sabes? Entonces no lo sé. A lo mejor, y el doctor lo sabe, yo al doctor se lo he dicho, se lo he dicho, ¿sabes? Porque no es tan fácil como superar esto, o sea, luego tienes tus demonios, ¿no? Claro, y tus rabias. Y mi rabia, y durante una semana y media, dos, yo tuve mis latigazos conmigo mismo de para qué he hecho nada, mis latigazos hacia odio al cirujano, ¿sabes? O sea, he tenido mis... Y entonces yo una de las veces que fui, porque él me veía el ojo también, le decía, si cuando yo te enseñé el ojo me hubieras dicho vete al hospital, a lo mejor lo hubiéramos salvado, hasta que me quedó muy claro, que ya lo dije tantas veces para mí, es que el hubiera no existe. Y entonces, sé que es una frase hecha, pero ese hubiera, no te imaginas el daño que te hace. Y ahora nos vamos a los hubieras para la gente que se va a hacer un procedimiento que yo, en lo personal, me lo haría. ¿Me explico? O sea, porque en el fondo es quitarte la grasita para que no parezcas cansado. O sea, no estamos hablando de cambiarte la cara, estamos hablando de que, oye, tengo cara cansada porque acumulo líquido y me lo quito. Y hacen así, te lo quitan y ya está tan fácil como eso. Pues sí, mira, ha habido muchos, muchos, muchas que me han preguntado, hostia, chiqui, yo me lo iba a hacer. Oye, chiqui, yo le digo, a ver, el ser humano es, aunque le haya pasado al otro, el ser humano cuando se le meta algo en la cabeza, lo va a hacer. Entonces, yo lo que les digo es, yo estaba en buenas manos. Estaba en buenas manos, porque es alguien que conozco yo hace siete años. Y a tu amiga le fue bien. Bien, perfecto. O sea, que por una parte, hasta dije, menos mal, ¿qué me ha pasado a mí? Porque yo llevé a mi amiga ahí. Imagínate, yo estaría todavía, estaría peor que como... Sí, de verdad. Es que sí, de verdad. Entonces, lo único que les digo es como, vete a un buen hospital, vete a un buen sitio, pero que sepas que aunque tú te vayas al mejor sitio, en el hospital de la ceguera lo hacen y lo recomiendan. Y hay buen precios y todo. Aunque tú te vayas al mejor sitio, pueden pasar este tipo de cosas. A mí me pasó, no me lo han contado, no le he visto las noticias. Me ha pasado, me ha cambiado la vida porque me he quedado ciego de un ojo. ¿Sabes? Entonces, puede pasar, pero si te lo quieres hacer, háztelo. O sea, si tú a la media hora, ¿te notaste algún dolor o algo de eso? Nada, nunca, nunca, eso también agradezco a Dios, nunca me dolió el ojo. ¿Y por qué crees que te dio a ti una hemorragia? No sé, no sé si... No es para buscar culpados. No, no, no. Es para tener esa capacidad de detectar a tiempo que si alguien se hace una blefa, una blefa de plastía, pues que... O sea, lo único que digo es que si tú te lo notas más hinchado de lo normal, ya llama al doctor y vete al hospital. O sea, no esperes más. O sea, no es normal que se te hinche tanto, ¿sabes? Como un boxeador que, bueno, yo tenía el ojo, o sea, vamos, para no poder abrirlo. O sea, que los boxeadores se deben de checar en los ojos todo el rato. Sí, yo pregunté a varios boxeadores, ¿sabes? Que, amigos, ¿sabes? Que con el ojo mal, que si habían perdido la vista, que si la volvían a recuperar. Y, claro, ellos decían que sí, de enseguida se drenan cortándose para que les salga la sangre. Entonces... O sea, lo hacen ellos, casi. Lo tienen especialistas, ¿sabes? Pero eso es lo que recomiendan. Pero a mí no me lo hicieron, a mí prefirieron, ¿sabes? Que se me bajara. Ok. Que se me bajara. Entonces, bueno, Silvia, pues... Los hubieras no existe. Los hubieras no existe. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si después de una cirugía notas demasiada inflamación directo al médico... Totalmente. Porque te amen tonto y aprensivo... Totalmente. Y quedarte... Mil veces. Y quedarte mal. Mil veces. Entonces, ya te has dado cuenta y te han dicho, no vas a recuperar la vista. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Cómo fue? O sea, además, ¿hubo gente horrorosa? Sí, 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 sí. Pero bueno, pero realmente, o sea, los horrorosos fueron un 10%. Ay, cómo te quiero, chiquis. Es que eres tan bueno. Pero es que es verdad. O sea, eres un ser. Fueron un 10% de gente que no me ubica, que no me conoce, que no hace por conocerme. Pero todos los demás... O sea, yo tardé... O sea, una vez que... Es que fíjate lo que me pasó. Yo entraba en un proyecto, ¿sabes? De televisión. Entraba con los hermanos Ortega, con los Malka Brothers. Llevaban dos llamados ya de lectura de guiones. Y yo estaba en el hospital. Yo no conocía a nadie de ellos, del equipo. Y yo les enviaba fotos diciéndoles, chicos, estoy en el hospital. Pero al fin y al cabo, no me conocían. Era un español que estaba en un hospital muriéndose. ¿Sabes? Entonces... Un mexiñol. Porque tú y yo ya somos mexiñoles. Ya somos mexiñoles. Entonces, realmente, y hubo dos lecturas mientras yo estaba en el hospital. Hubo una tercera. A mí un jueves me dicen, ya no vas a recuperar la vista. Y yo el viernes tenía una lectura. Y le dije a Abraham, voy a ir. Y me dijo, ¿dónde vas? O sea, estás en shock. Voy a ir. Voy a ir a que me vean. Y a que me digan ellos. Chiqui, estás acabado. Chiqui, estás acabado. Chiqui, estás acabado. Chiqui, estás acabado. Chiqui. Chiqui. CC por Antarctica Films Argentina